Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología les damos la bienvenida a este nuevo webinar que tenemos por parte del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Aguascalientes. Tenemos el gusto de tener panelistas expertos en el tema que nos acompañarán y nos guiarán paso a paso en esta dinámica de cómo planificar y cómo realizar nuestra ortoplastía de rodilla. Aparte nos estarán apoyando dándonos los tips paso a paso para lograr la mejor función en estos pacientes. Tengo el gusto de presentar al Dr. Rodolfo Bañuelos Benítez, quien es parte del Consejo Directivo del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Aguascalientes. Dr. Rodolfo, buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, Aguascalientes. Un afectuoso saludo a todos los compañeros que nos favorecen con su visita de otros estados de la República o incluso quizá de otras partes del mundo. A nombre del presidente de nuestro colegio, el Dr. Israel Guterres Mendoza, que por razones de real causa mayor no puede estar aquí. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión en esta nueva modalidad. A los locales les pido que anoten su nombre al acceder a YouTube para que nos sirva a manera de pase de lista. Ya después haremos oficial la aprobación del acta correspondiente. Les invito a aprovechar el conocimiento y la experiencia de todos nuestros profesores, todos ellos de reconocida calidad. Dejo el micrófono al Dr. Roberto Lear, que es el titular del Comité de Rodillas de nuestra Federación. Adelante, doctor. Buenas noches. Muchísimas gracias, Dr. Bañuelos, por la invitación y por permitirnos hacer este webinar. Un tema muy interesante, que es cómo planificar la retroplasia de rodilla y los tips paso a paso. Tienen a bien acompañarnos varios compañeros expertos, tanto de México como de Estados Unidos. Los voy a presentar brevemente. Es el Dr. Luis Gabriel Ortiz, de ahí de Aguascalientes. El Dr. Fideldo Varganes, de Querétaro. El Dr. Darío Garín, de Tijuana. El Dr. Marc Klassen, de Indiana. Y un servidor de acá, de Monterrey. Entonces, vamos a empezar con pláticas, básicamente del Dr. Luis Gabriel Ortiz, con la planificación de la artroplasia de rodilla. Lo dejamos con el micrófono, doctor. Por favor. Hola, tal. Buenas noches. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que ya está compartiendo. Sí, reproducimos, por favor. Muy bien. Bueno, vamos a hablar sobre la planificación preparatoria de la artroplasia de rodilla. Muy importante, bueno, saber que ya hay mucho escrito acerca del tema. Saber que va más allá del saber si va a quedar, si vamos a saber las medidas, al final de cuentas, de nuestros componentes. Va más allá de eso. Sabemos que el hacer un calco, el hacer una medición, el colocar una plantilla, no nos va siempre a dar una predicción adecuada sobre el número, el tamaño de prótesis que vamos a usar. Pero sí nos va a ayudar a tener unos buenos resultados. Primero hay que ver los objetivos, los objetivos de una prótesis en general, pues aliviar el dolor. Las prótesis son antiálgicas. Buscan quitar el dolor. El paciente busca aliviar el dolor. Buscamos un resultado funcional adecuado. Buscamos además que la prótesis tenga una duración pertinente, una duración adecuada. Necesitamos evidencia radiográfica para saber que la prótesis está bien colocada, está en su lugar, que no hubo fallas durante su colocación. Y saber que es una cirugía, pues que implica riesgos y que nuestros pacientes, la gran mayoría, presentan comorbilidades asociadas. ¿Por qué planificar? Es importante planificar, pues porque me permite seleccionar el implante. Seleccionar el implante va más allá de saber el tamaño, como les digo. Me permite saber el nivel de consteñimiento de la prótesis antes de iniciar una cirugía. Me permite también mejorar los arcos de movilidad, mejorar la función y prevenir la colocación inadecuada de los componentes. Evaluación básica. Es importante tener un historial médico adecuado. Tener un diagnóstico adecuado. No todas las rodillas son iguales. No todas las rodillas podemos clasificarlas de la misma manera. La edad del paciente. Cada vez vemos pacientes más jóvenes que necesitan una prótesis de rodilla y, por lo tanto, una prótesis muy bien colocada y una prótesis que nos asegure o que nos dé la mayor vida posible. El sexo, la limitación funcional del paciente, la actividad si es de alta o baja demanda. Saber las comorbilidades. Los síntomas. Bien, bien, bien importante identificar que los síntomas sean articulares. La prótesis está hecha para esto. No confundirlo con algún otro síntoma. Tener los sacos de movilidad previos para podernos fijar objetivos claros y objetivos reales en el posquirúrgico. Saber o tener conocimiento de si el paciente tiene implantes ortopédicos previos, material de osteosíntesis, algún otro implante médico. Porque nos va a hacer que sospechemos de algún proceso infeccioso. Y eso va a ser muy importante para dentro de nuestra aplicación. El índice de masa corporal. Cada vez más estamos operando pacientes con índices de masa corporal mayores. No quiere decir que no deba hacerse o que sea imposible, pero sí tenemos que saber los riesgos, tenemos que saber los problemas con los que nos vamos a enfrentar. Y que el paciente también conozca esos riesgos, esos problemas. Saber sobre tratamientos previos que ha recibido. Medicamentos, muchos pacientes que han recibido medicamentos con esteroides sin saberlo durante años y años. El tipo de terapia física, si la he hecho de manera adecuada, si ha funcionado en algo, si le ha permitido mejorar los arcos de movilidad. Dispositivos de asistencia que usa actualmente para poder desplazarse. El uso de inyecciones intraarticulares, que tanto durante tanto tiempo. Y procedimientos periarticulares como las osteotomías. En este caso que hablamos de cirugías primarias. La exploración física, pues claro, es parte de la planeación prequirúrgica. Cicatrices quirúrgicas previas, como les digo, pues no en caso de cirugías primarias, pero sí en caso de osteotomías previas, por ejemplo. Saber dónde se encuentran, si van a intervenir con mi abordaje, es parte de la planificación. Identificar previamente la estabilidad ligamentaria. Es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque me va a permitir primero seleccionar el tipo de prótesis. Saber con qué problemas me voy a enfrentar. Y ver qué tan competentes son los ligamentos con los que voy a apuntar. Buscar si las angulaciones, si el var o el valvo es reducible. Si encontramos algún tope óseo o algún tope ligamentario. Y hacer una correlación radiográfica. Buscar hundimientos, buscar los cepitos, buscar inclusiones ligamentarias. Dentro de la planificación prequirúrgica e imaginológica, pues es importante contar con una radiografía AP, una lateral y un eje mecánico. Pues esto idealmente con carga. Nos va a permitir identificar las referencias anatómicas, que no siempre van a ser muy anatómicas. Hay que identificar las anormalidades patológicas. Buscar hundimientos, los cepitos, inclusiones ligamentarias, como les comentaba. Desde ahí podemos darnos una idea de con qué tantos ligamentos podemos contar y qué tan estable puede estar o no nuestra rodilla. Y saber el nivel de conseguimiento que tenemos que usar en nuestra prótesis. En la planificación biográfica, bueno, yo tengo la fortuna de contar con residentes. Y pues esto es el trabajo de todos los días. Yo les digo, residentes, hay que operar al paciente en el papel primero. Hay que regarla en el papel primero. Pero hay que priorizar los problemas. Hay que buscar los problemas, saber qué es con lo que nos vamos a enfrentar y saber cómo vamos a solucionar cada uno de estos problemas. Siempre tener las plantillas, pues va a ayudar muchísimo. Nos ayuda mucho a la planificación. Va a permitir una predicción adecuada del tamaño. Pero como les digo, no siempre es tan importante tener la plantilla exacta y el tamaño exacto. Hacer las mediciones adecuadas y prepararnos para la cirugía de manera general va a ser mucho más importante para solucionar los problemas. Dentro de la planificación radiográfica, pues en la radiografía, radiografía me va a permitir planificar los cortes femorales. Los cortes femorales y tibiales, que estos siempre van a estar relacionados con los ejes mecánicos y anatómicos. La radiografía en eje mecánico va a servir para medir precisamente el eje mecánico del miembro en general, el eje anatómico del fémur y el eje mecánico del fémur. Siempre recordar que nuestras guías femorales son intramedulares, pero que el corte del fémur va en relación al eje mecánico. Al hablar de planificación, hablamos de que quiere ser lo más exactos posibles dentro de nuestra cirugía. Si queremos ser lo más exactos posibles, siempre hay que considerar nuestro corte con respecto al eje mecánico del fémur del paciente. En el caso de la tibia, pues igual, identificar en el eje mecánico, perdón, aquí vemos nada más el corte del fémur, cómo lo relacionamos con el eje mecánico del fémur y pues no con el eje anatómico intramedular. En el caso de la tibia, pues igual, tenemos que identificar el eje mecánico de la tibia, el cual casi siempre o la mayoría de las veces está relacionado con, vaya a ser el mismo que el eje anatómico. Nuestra resección tibial proximal, bueno, actualmente yo la hago a 90 grados siempre con respecto al eje mecánico de la tibia y con una guía extramedular. Y tomando en cuenta nuestro nivel de corte dependiendo del tipo de protes que vayamos a colocar con respecto al nivel más bajo del platillo dañado. La radiografía lateral previamente nos va a servir para ver la profundidad del corte fémural anterior y nos va a permitir identificar previamente más o menos el tamaño del componente fémural. Hay que recordar que esto es muy importante para igual balancear nuestra rodilla, o es uno de los elementos que podemos tomar en cuenta para balancear nuestra rodilla en flexo-extensión. Nos sirve para evaluar los osteofitos fémurales posteriores y calcular el slope de la tibia. También muy, muy, muy importante dentro del balance final. Como les digo, más allá de ser el dibujito, lo que me interesa mucho en mi reciente es lo que les digo mucho es la ruta crítica. Que sepan identificar los problemas, que sepan priorizarlos, que sepan cuáles son los más importantes, cuáles vamos a atacar primero, y describir los pasos del procedimiento adecuadamente. Describir las complicaciones potenciales y los pasos para evitarlas. Todas las radiografías son diferentes. Hay radiografías que aparentemente no presentan mayor problema, perdón, las rodillas, pero siempre hacer esto de manera sistemática. No podemos decir que todas las rodillas son iguales, no podemos decir que todas las rodillas se tratan de la misma manera, pero sí podemos decir que podemos sistematizar todo lo que hacemos. Y la manera de sistematizar es hacer siempre lo mismo, siempre buscar problemas, siempre descartar problemas, y siempre hacer planificaciones. Un caso, por ejemplo, una rodilla estebara, ¿qué es lo que más me llama la atención? Pues el hundimiento tan importante, el defecto tan importante que tiene en el platillo tibial medial, la hipoplasia del cóndilus, también el defecto que tiene en el fémur. Me interesa mucho la estabilidad ligamentaria, claro que sí, y me interesa la cantidad de osteocitos y la inclusión que tiene, que podría tener estos ligamentos, o al menos la elongación que estos podrían tener. Esto ya me está hablando de que voy a necesitar un tipo de prótesis especial, necesito un nivel de constreñimiento mayor, o al menos eso es lo que espero encontrarme en la cirugía. Necesito un implante que me permita aumentar, colocar aumentos tanto tibiales como femorales, y al aumentar el nivel de constreñimiento, al aumentar el nivel de estabilidad debido a la prótesis, necesito distribuir las cargas a través de los vástagos femorales, femorales y tibiales. ¿Podemos colocar una prótesis primaria en cualquier rodilla? Sí, podemos colocar una prótesis primaria en cualquier rodilla, pero la diferencia del resultado funcional de la satisfacción del paciente es colocar claro que la prótesis es adecuada y con los elementos adecuados para enfrentar los problemas. Cirugías previas, aquí hay un ejemplo de una esotomía, una esotomía periarticular, una tibial proximal. ¿Qué es lo que más me interesaba en este caso? Claro que la estabilidad, yo veo estos ojitos, veo que los ligamentos pueden estar incompetentes debido a la inclusión o a la distensión de estos. Me interesa mucho el nivel de barro que tiene, me interesa el unimiento, la hipoplasia del femur, pero me interesa mucho la zona de la osteotomía. Aquí me interesaba no hacer una osteotomía tan baja para lograr la osteotomía tibial, el corte tibial, perdón. No quería hacerla tan baja para lograr una polio tricórtica al mínimo y busqué la manera, busqué una prótesis que me permitiera manejar un offset, manejar un offset tibial para mejor tirar un poco, mediar un poco lo taral, un poco posterior el componente. Y la planificación fue así. La planificación fue buscar una prótesis que me permitiera mover la tibia hacia el componente tibial, hacia donde yo quisiera. Y que además me permitiera dar una estabilidad a través de la prótesis con un nivel de constreñimiento mayor. Y lo que logramos fue esto, un corte no tan bajo y un polietileno no tan pronunciado. Siempre un protocolo. Como les digo, más allá de lo radiográfico, más allá de ver la prótesis en el dibujo, pues siempre buscar un protocolo. Los laboratorios perquirúrgicos completos, siempre un paciente buscar implantes ortopédicos previos, material de osteosíntesis, infecciones previas, infecciones periodontales, perivocales, y pensar que existe una infección hasta no demostrar lo contrario. Valoraciones enfocadas al paciente. Una valoración por medicina interna, ya sea por cardiología, geriatría, reumatología, o apoyarnos por varias especialidades. Siempre, siempre una valoración por estomatología, una valoración por el angiólogo. Y para mí es muy, muy importante la rehabilitación perquirúrgica. Un paciente que lleva una rehabilitación perquirúrgica me permite a mí saber que el paciente ya va a ser, conoce más o menos el proceso que va a llevar después del procedimiento quirúrgico. Me permite a mí ver el nivel funcional también real de esa rodilla, me permite ver el nivel de función del mecanismo extensor, y me permite a mí aumentar un poco la fuerza en los casos posibles del mecanismo extensor para una rehabilitación perquirúrgica en mejores condiciones. Parte también de la planificación, evidenciar la decisión informada para el procedimiento del tratamiento quirúrgico. El paciente debe saber qué es lo que vamos a hacer, debe estar consciente de que es una cirugía importante, de que tiene sus riesgos. Hay que documentar adecuadamente la falla del tratamiento conservador y los motivos por los cuales estamos indicando un procedimiento quirúrgico. Escribir las indicaciones y contraindicaciones del procedimiento quirúrgico, que el paciente las conozca, y así como las complicaciones del procedimiento quirúrgico, que el paciente comprenda y entienda este tipo de situaciones. Conclusiones. Puedes planificar contigo más allá de conocer el tamaño del implante. Nos permite seleccionar el paciente adecuadamente, seleccionar el implante adecuadamente, priorizar los problemas antes de enfrentarnos a ellos en el procedimiento quirúrgico y resolver las complicaciones potenciales en el papel y en la plática con los colegas para en su momento estar preparados para poder enfrentarlos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Luis Gabriel. Excelente presentación. Bueno, vamos a pedir al doctor Fideldo Varganes que por favor nos hable sobre su técnica de artroplasia a rodillas, paso a paso. Por favor, Fidel. Sí, un momento. Puedo compartirles mi pantalla. Ok. Gracias. Muchas gracias. ¿Ahí se ve? No, Fidel, no se ha compartido aún. ¿Está? Sí, adelante. Nada más que se ve, exacto, ¿listo? Listo. Gracias. Ok, pues primeramente quisiera agradecer a FEMECOT, al Colegio de Aguascalientes la invitación para participar, al doctor Leonardo por invitarnos, a mi amigo Roberto Leal también por lo mismo, y es un placer estar con FEMECOT participando con ustedes en este webinar. El tema que me encargaron fue cómo hacemos un reemplazo total de rodilla paso a paso y les voy a compartir mi experiencia de más de 30 años de hacer reemplazos particulares, sobre todo en plazos totales de rodilla. No tengo conflictos, estos son mis conflictos de interés, que no tienen conflicto con la práctica que vamos a dar ahora. Y vamos a ir paso por paso. ¿Quién usa componentes no cementados? Podríamos decir que en México es casi nulo, en el mundo alrededor del 10% de los cirujanos del mundo, pero cada vez con mayor frecuencia se está volviendo a involucrarnos en el uso de implantes no cementados. ¿Qué pasa con el platillo móvil? Prácticamente está en desuso. Tuvo un boom hace 10, 12 años, actualmente prácticamente como comenté en desuso. ¿Quién usa drenaje posoperatorio? Cada vez más cirujanos del mundo no usan drenaje posoperatorio, sobre todo desde el uso del ácido tranexámico que se ha hecho más popular. Nosotros no usamos drenaje posoperatorio, únicamente cuando estamos cuantificando drenajes para estudios que estamos haciendo, sobre todo de ácido tranexámico. ¿Quién usa torniquete? Creo que hay una tendencia mundial hacia usar cada vez menos torniquete. Yo en lo particular sí uso torniquete. Me gusta la cirugía lo más limpia posible. Me gusta tener mis áreas de cementación lo más limpia posible, libres de sangre, por lo que sigo utilizando torniquete. He tratado de no utilizarlo y me he regresado a utilizarlo ya que me siento más a gusto con él. ¿Quién preserva el ligamento cruzado posterior? Esto es prácticamente una escuela y casi vamos 50-50. Yo soy selectivo en la conservación de cruzado posterior y aproximadamente en el 10% de los casos preservo cruzado posterior y alrededor del 90% de los casos lo sacrifico y preservo en el paciente joven o en aquel paciente que tiene poco daño articular. ¿Quién reemplaza la patela? Más o menos 60% de los cirujanos del mundo reemplazan la patela y 40% no la reemplazan. Esto es en base a los registros mundiales. Yo reemplazo patela en el 99% de los casos, es decir, prácticamente en todos. Solamente en algunos casos de revisión o en patelas muy pequeñas no lo hago, pero prácticamente en todos lo hago. Y cuando es cuando hay que tomar la decisión de hacer el reemplazo de la rodilla, influye en esos factores, el dolor, la función, los deseos del paciente y muchas veces los deseos del cirujano. Yo le digo al paciente que el momento ideal para hacer el reemplazo de la rodilla es cuando la calidad de vida del paciente ya no sea la que él quiera tener y que de esta manera su calidad de vida es la que lo pide. ¿Cómo hacemos la planeación preoperatoria? Muy parecida a lo que comentó Luis Gabriel. Pedimos una BH, una química sanguínea, tiempos de protombina, examen general de orina, no pedimos un cultivo y pedimos albúmina siempre para ver cómo están nuestras proteínas totales. Siempre hacemos un frotes y un cultivo nasal para buscar y descartar la presencia de esta filococometiciloresistente en la nariz y eliminarlo, o sea, si sucede. Hacemos una evaluación cardiológica normal, siempre hacemos una revisión dental y tratamiento previo si lo requiere. Y en los pacientes con problemas de movilidad importante hacemos sesiones de fisioterapia preoperatoria. ¿Qué hacemos sobre la planeación preoperatoria de sangre? Hemos utilizado todo esto y hemos publicado al respecto uso tradicional de donadores, autodonaciones, recuperadores de sangre, eritofoietina, PRP y tenemos aproximadamente 4 años usando ácido tranexámico. Tenemos estudios ya publicados en el Acta Ortopédica Mexicana con los últimos 200 casos 0% de transfusión usando ácido tranexámico incluso en rodillas bilaterales que hacemos con bastante frecuencia. ¿Qué hacemos sobre la planeación preoperatoria de antibióticos? Usamos cefalosporina de primera generación, un gramo IV antes del bloqueo, un gramo más en la noche de la cirugía y la mañana postoperatoria, o sea, usamos 3, 2, 7 cefalosporina de un gramo y no utilizamos cefalos, no utilizamos antibióticos saliendo del hospital ni si se queda más de un hielo del paciente en el hospital que es poco frecuente. ¿Qué hacemos sobre el método anestésico? Hemos usado todo esto que vemos aquí arriba y actualmente usamos un bloqueo epidural, anestesia multimodal con infiltraciones pericapsulares y bombas de infusión de rescate. El resultado de la anestesia multimodal con infiltraciones pericapsulares también lo tenemos reportado en el Acta Ortopédica Mexicana con muy buenos resultados y estamos totalmente convencidos que los pacientes con bajo dolor postoperatorio va directamente relacionado con el éxito de la cirugía del reemplazo total de la rodilla porque ponemos mucho énfasis en que el paciente no tenga dolor. ¿Sonda Foley? No, solo es hecho normalmente en casos de problemas metabólicos o de otro tipo de paciente, pero en términos generales tratamos de no utilizarla para no aumentar riesgos de infección. ¿Qué hacemos sobre la planificación? No usamos plantillas propiamente, pensamos que el tamaño real es una decisión más bien interna, pero en todos nuestros pacientes tomamos placas panorámicas y en las placas panorámicas como vemos aquí tomamos en cuenta el eje, tomamos en cuenta el tamaño de los cortes tanto femorales como tibiales que vamos a hacer en base a nuestro eje y medimos el grado de valgo femoral, eso es muy importante que no usamos un grado de valgo femoral estándar, sino siempre medimos el valgo femoral de la rodilla y en base a eso tomamos el valgo femoral de nuestra prótesis. Ese es el tipo de planificación que utilizamos desde el punto de vista radiográfico. ¿Qué hacemos en cuanto a la prevención de la trombosis de no ser profunda actualmente? Deambulación el mismo día de la cirugía, ejercicios en cama cada hora desde que sale de quirófano y tiene movilidad del paciente. Enoxeparina en el hospital y dos días en casa, es decir, cuatro dosis de enoxeparina y a partir de eso utilizamos aspirina 100 miligramos durante un mes. Medias de compresión neumáticas durante dos días, es decir, la estanza hospitalaria del paciente y medias antihombóricas durante un mes en casa. ¿Cómo escogemos nuestra prótesis? Tratamos de utilizar la misma prótesis siempre que podamos. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener experiencia con esa misma prótesis, tanto a nosotros como a nuestro equipo. Y solamente en casos especiales hacemos cambios. ¿Cuándo hacemos cambios? Pacientes obesos, pacientes alérgicos al metal, pacientes con mayor inestabilidad que requieran un cambio en el constreñimiento, pacientes que requieran mayor flexión de la rodilla y utilizamos modelos high flex o pacientes jóvenes donde utilizamos superficies de menor fricción como el metal ceramizado. ¿Qué tipo de prótesis utilizamos? Utilizamos platillo fijo siempre. Utilizamos componentes cementados en el 99% de los casos. Hemos utilizado a lo mejor 15, 20 pacientes prótesis no cementadas en la parte femoral con la verdad muy buenos resultados, igual que la cementada. Usamos siempre cromo cobalto en fémur, titanio en tibia y usamos oxinium y enlaces altamente intercursados en pacientes jóvenes. ¿Qué quiero decir jóvenes? Pues menores a la edad del cirujano, es decir, alrededor de 60 años hacia abajo, o en aquellos pacientes alérgicos al metal. Navegación, ya no, hicimos varias decenas de casos, hicimos alrededor de 150 casos hace 10 años. Lo dejamos de usar porque no vimos un costo-beneficio importante en los resultados cuando lo comparamos contra pacientes sin navegación y también lo tenemos publicado en el Acta Ortopédica Mexicana. Una robótica, no, no la utilizamos. Creo que no es la actualidad todavía, pero sin duda creo que es el futuro, a lo mejor no muy cercano, pero en cuanto se haga más práctico los métodos y más amigables. Abordaje quirúrgico hemos usado todos. Inicialmente usábamos abordajes amplios, entre 15 y 20 centímetros. Luego empezamos a utilizar los de mínima invasión, usamos abordajes como este de 8 centímetros. Y la verdad, encontramos que no era práctico. Y después de usar 2, 3 años este abordaje de 8 centímetros, nos regresamos al normal. Y ahora lo que consideramos normal es el abordaje en piel de 12 centímetros. En cuanto al abordaje interno, también hemos utilizado de todo. Hemos usado medio patelar, subvasto, milvasto. Y actualmente nos regresamos nuevamente al medio patelar, trascendón, que es el clásico. Y después de probar varios, nos regresamos a este mismo. ¿Qué hacemos en cuanto a la resección ósea? Guías intramedulares o extramedulares. Actualmente hacemos fémur intramedular siempre y tibia extramedular. Antes hacíamos tibia intramedular, hicimos un estudio comparativo en 100 pacientes nuestros operados de forma bilateral, donde una rodilla la operábamos intramedular y la otra operábamos extramedular. Comparamos los resultados y el resultado fue mejor en la extramedular porque nos quedamos con ella. Y también tenemos publicado esto en el Acta Ortopédica Mexicana. Parte importante de nuestra decisión de la guía extramedular es esto que vemos aquí. Y tratamos de escoger el centro de la tibia, no el centro de la pierna, no el centro del tobillo, como normalmente se recomienda. Si utilizamos el centro de la tibia, eliminamos el peroné. Creo que eso es importante para obtener una buena alineación. ¿Qué hay en cuanto a la resección ósea? Como sabemos, hay quien le gusta cortar primero fémur, hay quien le gusta cortar primero tibia, hay quien se cambie, etc. Nosotros cortamos primero fémur, luego cortamos tibia y a la mitad de nuestro balance ligamentario cortamos patela y nos regresamos a terminar la parte de la tibia. ¿Qué referencia utilizamos? ¿Anterior o posterior? Normalmente anterior, pero la prótesis que utilizamos más comúnmente es una prótesis que nos permite cambiarnos con el mismo instrumental, tanto para referencia anterior como para referencia posterior. Entonces, podemos tomar decisiones de cambio en base al tamaño del implante que estamos midiendo. Es una ventaja de este sistema. El grado de valvo en el corte depende siempre de la planeación preoperatoria que vimos en las radiografías panorámicas y vamos desde 1 hasta 7 grados. En general, podría decir que en más del 70% de los casos damos 5 grados de valvo, pero no lo damos siempre, lo damos, insisto, siempre en base a la planificación radiográfica preoperatoria. ¿Cuál es el método de rotación femoral? Siempre queremos tener 3 grados de rotación externa. Mi amigo Darío va a hablar excesivamente sobre el asunto. La prótesis que utilizamos en la mayor parte de los casos ya tiene esta rotación externa incluida en base al tamaño de los cóndilos posteriores. Y la referencia siempre utilizamos la línea intercondilia y la línea de white side para poder asegurarnos de esta rotación. ¿Cómo hacemos el balance ligamentario? Utilizamos estas pinzas que vemos aquí en la radiografía de la izquierda, donde podemos ver el espacio tanto medial como lateral, tanto en flexión como en extensión. Y eso nos permite ver nuestro gap de flexión y extensión. Y siempre obviamente buscamos que este sea cuadrilátero y que sea el mismo en extensión y en flexión. Y utilizamos también este tipo de espaciadores. Utilizamos los dos métodos, tanto la pinza distractora como los espaciadores. Y esto nos permite tener mucha exactitud en nuestro balance ligamentario. ¿Qué hacemos en el corte de la tibia? El grosor mínimo de 9 milímetros. El grado de inclinación que utilizamos en la prótesis que usamos con mayor frecuencia es de 3 grados de inclinación posterior. Y usamos un cajón posterior, un cajón para ligamento cruzado posterior cuando decidimos conservar ligamento cruzado posterior, que insisto, es el 10% de nuestros pacientes. ¿Qué hacemos con los defectos óseos? Injerto óseo, quistes óseos. ¿Qué utilizamos? Depende de muchas cosas. Usamos el injerto óseo en aquellos pacientes con pequeños quistes, pacientes con bajo presupuesto, pacientes jóvenes en que queremos ir más biológico que metálico. Utilizamos cuñas metálicas cada vez más, sobre todo desde la llegada a México de titánio altamente poroso, lo cual nos permite ir mucho más seguro que con los cuñas que teníamos antes. Y cemento para rellenar esto en los menos de los casos posibles. ¿Qué hacemos con la patela? Como comenté, sustituimos en el 99% los casos de la patela. Pensamos que el éxito de una buena sustitución patelar depende de una técnica minuciosa. Siempre medimos en el pre y en el post para restaurar siempre a lo anatómico. Procuramos nunca sobresaturar el espacio patelo femoral y siempre checamos el balance de la excursión patelo femoral sin tener que mantener la patela con un dedo. Entonces creemos que el éxito de usar una patela protésica depende de ser muy estricto en la técnica quirúrgica. Cementado, utilizamos siempre el lavado pulsátil, mantenemos el torniquete, usamos cemento dentro del implante a presión, no necesariamente en los dos lados en el hueso, sino nada más en el implante, obviamente en un solo tiempo quirúrgico y en el 99.9% de los casos utilizamos cemento con antibiótico. Al final de la cirugía, como siempre utilizamos ácido tranexámico, el cual aplicamos antes de la aplicación del bloqueo y la siguiente dosis antes del retiro del torniquete y hacemos una mostácea muy minuciosa. ¿Qué hacemos sobre la sutura? Suturamos siempre en extensión y probamos en flexión. Hay gente que le gusta suturar en flexión. Nosotros suturamos en extensión, pero probamos en flexión. Utilizamos la cápsula puntos de vincril separados, no me gustan los puntos continuos que vienen preanclados y en la piel si utilizamos intradérmico absorbible anclado o en los pacientes que hacemos cirugía bilateral de rodilla, que insisto, lo hacemos con bastante frecuencia. Utilizamos grapas, lo cual nos ahorra por lo menos 10 minutos de tiempo quirúrgico. ¿Qué hacemos en la rehabilitación intraoperatoria o intrahospitalaria? Máquina de movimiento pasivo continuo siempre. Crioterapia siempre. No es que pensemos que la máquina sea la diferencia, pero creemos que mentalmente le ayuda mucho al paciente. Botas neumáticas siempre. Ejercicios cada hora desde que el paciente tiene actividad motriz. Deambulación el mismo día de la cirugía. Y en muchos de los casos tratamos ya de que el paciente deambule incluso sin andadera, por lo menos algunos pasos. Quedamos de alta del hospital a nuestro paciente al día siguiente en el 90% de los casos. Quiero agradecer su atención y estaremos al final listos para cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias, doctor Lovarganes. Ahora vamos a pedirle al doctor Darío Garín que nos hable sobre un tema muy importante que es la rotación y posición de los componentes en una prótesis de rodilla. Por favor, doctor Darío. Gracias, Roberto, por la invitación. Y gracias al Colegio de Ortopedia y Trematología de Aguascalientes, al doctor López Almejo, a Israel y al doctor Rodolfo. Bien, como ya lo mencionó Roberto, vamos a hablar acerca de la rotación y la posición de los componentes. Creo que es una parte muy esencial cuando hacemos una prótesis de rodilla. ¿Cuáles son los principios básicos para una terra axitosa? Creo que lo más importante es el balance de los tejidos blancos. Eso lo describió INSAS desde hace muchos años. Queremos unos gaps o brechas en flexión y en extensión rectangulares y simétricas para ese balance de los tejidos blancos. Hay que restaurar el eje mecánico y la línea articular. Y bueno, hay que restaurar la mecánica y la alineación patero-femoral. Todo esto es muy importante. ¿Para qué? Para tener un éxito en nuestra prótesis total de rodilla. Algo que es real y está descrito es la insatisfacción en el paciente con ATR. Mencionan que solamente el 81% de los pacientes operados de prótesis total de rodilla tienen satisfacción, están satisfechos con esa rodilla. ¿Y cuál es la principal causa de insatisfacción? El dolor. En el registro inglés está descrito también solamente el 82% de satisfacción. Mejor indicador de la insatisfacción es el dolor. Y bueno, generalmente, nosotros los cirujanos estamos más satisfechos que los pacientes. ¿Por qué duele la rodilla? ¿Por qué esa insatisfacción? Bueno, primero que nada, la inestabilidad, que es la causa temprana más común. Se presenta, es la causa de hasta el 26% de las revisiones. Y bueno, estas rodillas inestables duelen. El ajuste del implante también es importante. Cuando ese implante sobresale, no debe sobresalir más de 3 milímetros, tanto en tibia como en fémur, que esto produce irritación de tejidos blandos y va a producir dolor también. Y como sabemos, el dolor anterior de rodilla es muy común. Puede ir desde el 5% hasta el 25%. El desgaste del polietileno es la principal falla tardía en una prueba total de rodilla y eso también duele. Y bueno, el doctor Classen nos va a hablar acerca de la alineación kinemática, pero también está escrito que la alineación mecánica puede ser la productora o puede ser la causa de esa insatisfacción en el paciente. Entonces, también, ahorita los que abogan mucho por la alineación kinemática dicen que les va a mejorar a estos pacientes. La posición de los componentes, ¿por qué es importante? Bueno, es parte esencial de los tejidos blandos, como ya lo mencionamos. Esto nos va a ayudar a emparejar las tensiones cápsulo-ligamentarias, sobre todo el rango de movilidad de la rodilla. Optimizan la estabilidad de esa rodilla, mejoran la función y los arcos de movilidad. Obviamente, disminuye el desgaste también. Y bueno, el paciente queda satisfecho y tenemos pacientes, un paciente contento. Hablando de la posición rotacional, de los componentes y de los cortes óseos, como ya lo mencioné, queremos unos gaps en flexión y en extensión rectangulares, así los queremos ver, no los queremos trapezoidales. Algo que a veces no tomamos mucho en cuenta y que es importante es el orificio de entrada del fémur. Sí, generalmente se recomienda por un centímetro por arriba de la inserción del ligamento cruzado posterior y un poquito más medial o ligeramente medial. Esto es bien importante porque si tú dejas un orificio más medial, vas a colocar un componente femoral en valgo o si lo dejas más lateral, vas a colocar un componente femoral más valgo. Más valgo, perdón. Entonces, sí hay que tener cuidado en este orificio de entrada. Aquí no es un centímetro por arriba de la inserción del ligamento cruzado posterior. Yo utilizo la técnica de gap en extensión primero. Hacemos el corte distal. Siempre lo hacemos a más dos milímetros, ya que todas mis prótesis son posterior estabilizadas. Ya yo, al sacrificar ese ligamento cruzado, aumento, cruzado posterior, aumento el espacio en flexión. Entonces, quiero igualar ese espacio en extensión, por lo que me voy a más dos. Y lo mismo con el stop tibial o la inclinación tibial. Como ese aumento, ese espacio en flexión está aumentado, no quiero que existe esa inestabilidad hacia posterior. Entonces, dejo de cero a tres grados de inclinación. Y bueno, siempre mido el gap en extensión. Posteriormente, hacemos el corte en tibia y regresamos al fémur. Y bueno, aquí, como ya lo mencionó Fidel, aquí yo la posición rotacional del fémur me la llevo a cabo por medio de referencias anatómicas. Las dos referencias que tomo en cuenta es la línea anteroposterior o la línea de Whiteside, como todos sabemos y la conocemos. Y el otro es el eje epicondilio. Hay que recordar que el epicondilio medial es más superior que el epicondilio lateral. Y generalmente trazo estas dos líneas durante la cirugía y es donde yo coloco mi pieza de orientación por la prótesis que estoy utilizando y aquí yo le puedo dar la rotación. Yo no utilizo esa rotación estándar de tres grados. Yo utilizo esas dos referencias anatómicas y de acuerdo con eso logro la posición correcta de mi componente femoral. ¿Por qué no utilizo las referencias posteriores? Porque bueno, como todos sabemos, en Rodillas Valgas existe una pérdida del cóndiro lateral donde nos va a hacer una rotación muy aumentada. Y bueno, posteriormente hacemos los cortes en fémur. Siempre me gusta ver el signo del gran piano en el corte anterior y esto nos quiere decir que estamos perfectamente bien. En la tibia, bueno, generalmente yo prefiero un componente tibial de cobertura amplia. Actualmente el que utilizo es universal, no es anatómico. Y tomo estas dos referencias. Generalmente son muy similares. A veces concuerdan, a veces no. Pero lo que utilizo es que yo divido la tuberosidad anterior de la tibia en tercios y siempre me voy hacia el tercio más medial y es donde voy a dirigir mi platillo tibial, la marca láser que tiene mi platillo tibial. Otra referencia que está descrita que es la más exacta es la línea de Akagi que fue descrita por un japonés en el 2004. Entonces él toma como referencia la parte central del ligamento cruzado posterior y el borde más medial de la inserción del tendón patelar. Y generalmente concuerdan estas dos líneas. Entonces yo así es como yo refiero mi tibia. Generalmente esto corresponde a los 15 grados de rotación externa de la tibia. Y bueno, lo corroboramos a veces con la varilla que ponemos aquí en el componente tibial para que vaya hacia el segundo metatarsiano o hacia el centro del tobillo o hacia el tendón del tibial anterior. El encarrilamiento patelo-femoral es bien importante en la rotación de los componentes. Ahorita vamos a ver por qué. Como ya lo mencioné, el dolor anterior de rodillas es muy común desde 5 hasta el 25%. Algo que está descrito es que 10% es sin patela y 5% en patela. Como ya lo mencionó Fidel, creo que aquí podemos hacer una charla muy extensa y discutir si poner o no patela. Pero algo que es muy importante y saberlo que el dolor no se relaciona con la preservación o el reemplazo del cartílago. Y eso ya está descrito en muchos artículos. Sino que el mal encarrilamiento patelo-femoral va a producir un dolor y es el que produce el dolor anterior de rodilla y esto es producido por un síndrome de mal rotación. Y bueno, las complicaciones del reemplazo de patela son mayores al 10%. Yo también, la mayoría, el 99% de mis casos reemplazo la patela también. ¿Cómo vamos a evitar ese mal encarrilamiento patelo-femoral? Bueno, con la rotación de los componentes, las referencias que ya mencionamos. En el fémur, el eje picondilio y la línea de Whiteside. Vamos a tomar esa que corresponde a los 3 grados generalmente de rotación que se menciona, pero generalmente puede ser más o puede ser menos. Y bueno, como lo mencioné en la tibia, el tercio medial de la tuberosidad tibial o la línea de Akagi que corresponde al 15% a 15 grados de rotación externa. Algo que es muy importante en la patela, siempre hay que posicionarla de manera superior y medial. Depende de qué patela utilizan. Si utilizan una patela en botón, una in lay o en lay, pero siempre hay que ponerla superior y medial y esto va a ayudar mucho al encarrilamiento patelo-femoral y van a evitar esos dolores patelo-femorales. Y bueno, siempre hay que restaurar el espesor de la patela con el componente. Y como ya lo mencionó Fidel, no hay que sobre rellenar ese espacio, ya que si dejas una patela mayor de 25 milímetros, está descrito que por cada milímetro de espesor que dejes de más, reduce la flexión de la rodilla hasta en 3 grados. Entonces hay que tener cuidado cuando sobrellenamos ese espacio anterior con componentes muy pronunciados. Hay que utilizar un componente femoral amigable a patela. Creo que los que tenemos ya todos en México son de este tipo de componentes. Hay que recordar también que necesitamos por lo menos 13 milímetros como espesor como mínimo en la patela para poner un componente patelar. Yo no me sentiría un gusto poniendo un inlay con 13 milímetros, pero con un onlay yo creo que no hay problema. Siempre hay que realizar lo que es la circuncisión, el desviramiento del tendón patelar, muy importante para denervar esa patela. También es muy importante que ese componente no sobresalga y hay que cubrir la mayor cantidad de hueso posible. Este es el componente, es la propuesta que estoy utilizando yo, si se dan cuenta es un botón que cubre toda la patela. Entonces eso a mí me ayuda mucho. Pero si usted está utilizando un implante donde es una patela en domo circular, lo que pueden hacer es, si en caso de que quede la faceta lateral descubierta, si dirigieron su patela medial y superior, háganle un corte biselado aquí a la faceta lateral de la patela y eso va a ayudar mucho a quitar esas molestias anteriores de la rodilla, de la próstata total de la rodilla. Algo que también ya mencionó un poco Fidel, también esto nos va a ayudar mucho a la posición, a la rotación de los componentes es la ATERRA asistida robóticamente. Esta es una combinación de navegación con robot. Ya está en el mercado en Estados Unidos, ya está por llegar al parecer en el primer semestre del año que viene aquí a México. Lo que hace este aparato es que hace un mapeo articular y te crea un modelo en tercera dimensión. Tú pones los puntos en la rodilla, lo vas rellenando y te crea el modelo en tercera dimensión de tu rodilla y esto te permite una planeación intraoperatoria del tamaño y la posición correcta de los implantes. Y bueno, hay una colección de datos, tú haces rangos de movilidad y te va a medir la laxitud ya sea en varo o valgo y te va a dar un balance de los tejidos blandos. Y bueno, es una herramienta virtual que te va a confirmar el varo y valgo de los componentes y de la rodilla y cómo debes colocarlos, la flexotensión y la rotación antes y después de los cortes. Entonces, este es un aparato que está por llegar al parecer el próximo semestre del año que viene. Estas son las imágenes y esta es la pieza de robot donde tienes una fresa que no te deja perforar más de lo que tú registras. Igualmente, hay una veja de sierra también que hace lo mismo. Por eso, se conoce como una cirugía robótica asistidamente. De hecho, es una combinación de navegación con robot. Algunos casos, una TR bilateral simultánea igual, si se dan cuenta, muy buenos resultados y con un buen balance de los tejidos blandos, un paciente joven de 52 años de edad y al contar, en un geno valgo, en una paciente con AR también, con el mismo implante con muy buenos resultados. Actualmente, no le esperamos todavía a la derecha pero ya a la izquierda nos fue muy bien. En conclusión, bueno, es importante mencionar y saber y también mencionando al paciente que solamente el 80% quedan satisfechos con esa prótesis de rodilla y es común que todos tenemos pacientes con prótesis de rodilla que tienen dolor. Y la principal causa de disfacción, el dolor. ¿Cómo lo vamos a evitar? Con un buen balance de los tejidos blandos. Y así vamos a evitar una rodilla inestable que nos va a permitir una TR estable. Hay que poner un implante adecuado. Ahorita ya tenemos en el mercado de implantes angostos también en ciertos tamaños para evitar que los implantes sobresalgan y esa irritación de tejidos blandos. Y creo que una parte básica es el encarrilamiento patero-femoral. Y bueno, la correcta posición de los implantes que es lo que evita la inestabilidad, obviamente así ya no va a doler, el mal encarrilamiento patero-femoral y un desgaste acelerado del polietileno. Para una rotación adecuada, a mí en lo personal me gustan las referencias anatómicas, como lo mencioné, en el fémur el eje anteroposterior o la línea de Whitesat y el eje ficondilio. Y en tibia me gusta lo que es el tercio medial de la tuberosidad anterior de la tibia o la línea de acá y que generalmente a veces son iguales o muy similares. También me gusta que la patela se descubra todo el hueso con el componente patelar y bueno, si en caso de que utilizas una patela circunferencial hay que ponerla un poquito por arriba y medial y si te queda descubierta la faceta lateral hacerle un corte biselado con la sierra. Y bueno, creo que el futuro sí va a ser la cirugía asistida robóticamente. Gracias. Muchas gracias Darío. Excelente. Ahora le pedimos por favor al doctor Mark Lassen que nos hable sobre un tema que está haciendo cambios muy importantes ahorita en como estamos viendo las artroplastías de rodilla y precisamente con lo que mencionaba el doctor Darío Garín de que hay un alto grado de insatisfacción y hay un grupo de cirujanos que están empujando sobre lo que es la alineación kinemática como una opción para bajar estos problemas. Entonces, doctor Klaassen lo escuchamos por favor. Gracias. Aquí voy a estar mi screen. ahí lo ven bien. Ok, gracias al doctor Leonardo, al doctor Roberto, a la federación por la invitación. Voy a tratar de dar esto en español. entonces tienen que va a ser un poco difícil a veces pero voy a tratar de hacerlo todo en español. Esto es una cosa que es un poco controversial aunque está ganando más y más aquí en los Estados Unidos por lo que habían hablado de los porcentajes de pacientes que tienen que no están satisfechos y es tratar un alineamiento kinemático. ¿Dónde puedo adelantar aquí? En los mismos botones adelante. Ya. Entonces esos son mis conflictos. La definición esto va a ser un poco superficial porque es difícil ponerse muy muy adentro de esto. Hay que entenderlo primero. Entonces va a ser un poco superficial pero esto se puede hacer con cualquier rodilla que usted usa pero es un concepto un poco diferente. Hoy en día tenemos materiales que son muy muy buenos. Es raro a la vez que tenemos un fallado de material. Entonces antes siempre poníamos todo acero para que sea todo perpendicular en la tibia pero ahora tenemos materiales que nos pueden dar unas diferentes opciones. Entonces el alineamiento kinemático hay tres ejes y los tres ejes vamos a hablar de esos uno es el eje de la flexión del fémur y la tibia el otro es el eje de la fémur y la patela y la tercera es la rotación del fémur sobre la tibia. entonces tradicionalmente lo que hemos hecho tenemos una rodilla artrítica y lo cubrimos con metal y polietileno y le quitamos así el dolor pero lo ponemos en un alineamiento mecánico y el paciente a lo mejor nunca ha estado en un alineamiento mecánico y además le hemos quitado uno o dos de los cruzados y hemos soltado un lado u otro para balancear la rodilla entonces eso es porque tenemos yo creo un 20 o 30 por ciento de gente que no está satisfecho no es natural y no es no es en verdad anatómico se ve bien en la radiografía pero no es lo que tenía el paciente antes hay un rango grande de alineamiento tenemos por ejemplo los que están en Valgo a los que están más o menos derechos y la gente que está en Valgo y la gente en Valgo es lo que quizás es más común es algo de Valgo vamos a ver ok hay 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 un alineamiento que hay diferencias en razas y también hay diferencias en diferentes países en los Estados Unidos vemos 16 Valgo a 12 en Bélgica en Europa es diferente no 5 a 8 también es interesante hay unos estudios que muestran que en verdad el eje mecánico quizás solo un 15% de pacientes en verdad tienen un eje mecánico de 0 en verdad y si mira al ángulo distal femoral lado externo y el ángulo proximal medial de la tibia de 0 son pocos que en verdad tienen ese alineamiento y eso fue un estudio de casi 5000 rodillas la rodilla nativa tiene tres ejes kinemáticos que controlan la rotación del femor y la flexión del femor tibia y de la rótula entonces esto es la relación entre los diferentes si lo puedo mover no se me ok el eje de la tibia del femor la tibia flexiona sobre el femor y el eje verde lo que ven verde es entre el femor y la tibia lo que ve rosado es entre el femor y la rótula y lo que ve de amarillo es la rotación de la tibia y el femor sobre la tibia y todo esto es los dos ejes aquí son paralel y es perpendicular al eje de rotación y son paralel o perpendicular al nivel de la articulación hoy estoy teniendo problema con avance de esto ok entonces esto es los kinemáticos naturales este es el eje de flexión sobre la tibia es el eje de flexión de la rótula sobre el femor y aquí ven el movimiento natural y eso es lo que queremos reproducir entonces esos son los dos ejes y son paralel y si uno pone la rotación lo mismo de que uno tiene anatómicamente no tiene el problema de mucho relajamiento de ligamentos porque todo es natural y en ese sentido el paciente se siente más normal lo que ha sido el doctor Howell que ha sido el que ha popular popularizado esto aquí en los Estados Unidos y él tiene una técnica que se puede usar con cualquier casa de prótesis que usa pero necesita saber cómo de grueso es la parte distal del componente femoral y la parte posterior del componente femoral y generalmente la tibia es por lo menos 10 milímetros también como de grueso es la rótula para siempre reproducir anatómicamente lo que debemos hacer entonces hay una medida del caliper que uno hace y el esta es la restricción medial y generalmente si hay un desgaste medial la restricción va a ser por lo menos digamos 6 6 milímetros tomando un milímetro para la sierra y 2 milímetros de desgaste del cartílago en el lado lateral va a ser 8 más 1 por la sierra así que sabemos que el componente es 9 milímetros así que exactamente estamos poniendo la misma lo mismo de grueso de 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 implante que es anatómicamente lo que ha quitado y en la parte posterior lo mismo entonces lo que uno hace generalmente es generalmente no hay mucho desgaste en la parte posterior entonces a lo mejor van a ser muy similar o iguales de lado a lado entonces si si su prótesis es de 8 milímetros posterior entonces el corte debe ser un milímetro más 7 que has quitado y entonces sabes que has puesto los cortes en una posición anatómico y lo mismo con la tibia uno puede medir a la base de la espina tibial y medir lo que vas a sustituir con prótesis en el lado de desgaste y en el lado que no sea de desgaste y entonces uno puede mirar con un espaciador y se puede dar cuenta sin hacer relajamiento de ligamentos uno puede darse cuenta si está balanceado o no y si tienes suficiente campo y si necesitas puede hacer más resección en varo o valgo la patela es lo mismo entonces hay que reproducir lo que sea el componente patelar y uno puede medir la rótula y uno sabe cómo de grueso va a ser su patela y entonces o la rótula el implante y entonces usted puede decir cuánto vas a quitar de la patela entonces la otra cosa es el slope de la tibia y si uno hace esta medida antes de hacer cualquier corte es la medida entre el lado entre el fémur ok y la tibia ahora vas a tener que tomar en cuenta que ya cuando pones una próstice va a ser dos milímetros más entonces si tenemos aquí 13 milímetros de offset al principio del procedimiento después de poner el fémur vamos a estar a 11 milímetros con los componentes porque hemos tomado dos milímetros más por el desgaste en el fémur entonces estamos tratando de reproducir todo con implante que sea anatómico puesto y es una concepción que es diferente aquí comparando lo que es mecánico y lo que es kinemático mecánico en el lado derecho kinemático en el lado izquierdo y uno mira aquí en el kinemático estamos removiendo 9 y 8 milímetros y en el mecánico muchas veces estamos usando un eje que es anatómico pero no es el eje verdadero de que uno usa normalmente y por eso tenemos que hacer relajamiento tenemos que sacrificar los ligamentos lo que he encontrado es que lo más que hago kinemático menos y menos relajamiento de los tejidos blandos que he necesitado hacer por ejemplo cuando uno quita la parte posterior en mecánico muchas veces uno es mucho más grande que el otro y en verdad no hay un desgaste mucho aún si uno está en varo la parte posterior casi no tiene un desgaste entonces es es un diferente concepto pensando en hacerlo anatómico y es para balancear algo mecánico hay que hacer relajamientos para balancear el kinemático es poco lo que uno tiene que hacer y también hay unas unas laxitudes normales no en extensión generalmente no hay mucha laxitud pero en flexión la rodilla normal hay más laxitud hay más laxitud especialmente en el lado externo si uno hace prótesis unicompartamental sabes que en el lado externo hay más laxitud que en el lado medial y en verdad la prótesis kinemático parcial es una manera de empezar a entender esto de la alineación kinemático en extensión uno puede ajustar el corte tibial para eliminar la laxitud y ponerlo más anatómico y a 90 grados uno puede restaurar restaurar el slope natural de la tibia y eso nos ayuda con el offset entonces hay un algoritmo de alineación kinemática empezando del lado izquierdo si uno está apretado en flexión y extensión muchas veces bueno la cosa sería hacer un corte tibial nueva porque generalmente no vamos a tener un liner más pequeño pero porque estamos empezando con un liner de 9 o 10 si está apretado en flexión y balanceado en extensión entonces hay que ponerle más slope para restaurar el balance en flexión si está apretado en extensión y balanceado en flexión entonces es un poco más difícil porque estás pensando en todos los osteofitos posteriores o la cápsula si está contractado posterior si ya está balanceado en extensión y no apretado en flexión hay que pensar en un liner más grueso pero eso va a ser más difícil entonces para extensión y mirar el cruzado posterior si el cruzado posterior está dañado hay que considerar en ese momento cambiar a uno estabilizado posterior o un implante ultra congruent que es que es más más consternido lo que yo uso generalmente es un implante CR no uso siempre trato siempre de guardar el cruzado posterior yo creo que eso da proprioception no sé cómo decirlo proprioception pero y generalmente trato de mantener el cruzado posterior y yo creo que eso me ayuda también entonces si está apretado en el lado medial y no apretado y suelto en el lado externo hay que mirar los osteofitos mirar otra vez quizás hacer un corte más en varo ahora la parte final aquí de si está está apretado en el lado externo y no en el lado interno yo tengo problema y eso aquí es donde me desvío un poco del alineamiento kinemático porque mis pacientes especialmente las mujeres no les gusta una rodilla en valvo aunque han tenido una rodilla en valvo toda la vida ellos no les gusta la rodilla en valvo entonces en ese momento me desvío del 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 valvo a una un eje más mecánico porque yo creo que ellos prefieren algo más más con un más derecho y no no quieren el valvo pero si si hablo con el doctor Howell él se pone bravo cada vez que digo esto pero así yo he encontrado es mejor para para mi práctica entonces este es un ejemplo mirando aquí el lado derecho es normal y el lado izquierdo un desgaste interno y si uno mira el ángulo del fémur y el ángulo del tibia ya con la prótese expuesta deben ser muy similar y también uno puede y este es el ángulo distal lateral externo del fémur ok y el el otro es el ángulo tibial proximal del lado interno y esos en el eje mecánico son cero ok aquí en el lejos cuando está usando el alineamiento kinemático no hace cero y también mirando la flexión del fémur debemos reproducir eso y también debemos reproducir el slope y con eso vamos a tener un paciente que puede hacer cosas que se siente normal y la rodilla se siente normal yo he cambiado poco a poco más y más más y más kinemático cuando uso navegación si uso resonancia si uso un tag si uso robot yo puedo manejarlo todo en la computadora y puedo decidir todo anterior y eso me ha ayudado entender lo que estamos haciendo tratando de reproducir anatómicamente yo creo que en el futuro lo mejor va a ser una una prótesis que puede salvar todos los cruzados el anterior posterior y todos los ligamentos y anatómicamente precisamente reproducir la rodilla en ese momento en verdad vamos a tener una rodilla que se siente anormal de una vez mucha gente se ajusta sobre tiempo pero yo lo que he encontrado es que la gente con este alineamiento kinemático están más contentos a menos que el valgo el valgo todavía tengo problemas gracias muchísimas gracias doctor Classen excelente excelente presentación y si es un panorama muy diferente que tenemos que entender adelante voy a estar dando algunos casos problema voy a compartir en mi pantalla un segundo aquí está y un segundo ok entonces vamos a hablar de complicaciones o casos problema en esta artroplasia total de rodilla la verdad es que desde hace un año que platicamos con el doctor Howell sobre esto de la de la alineación kinemática nos dejó sembrado algo de que teníamos que ver la rodilla un poco diferente también sabemos que esto de la prótesis de rodilla es una cirugía que es cada vez más frecuente es muy muy común ya más común incluso que las que las prótesis de cadera pero como ya se ha mencionado previamente pues algunas persisten con dolor y tenemos pacientes que no están satisfechos y la verdad es que tratamos de alinear bien las patelas tratamos de cortarlas adecuadamente poner los tamaños etcétera y de repente pues les duele en escaleras y los mandamos más a rehabilitación y estamos constantemente pues pensando como ese ese porcentaje de pacientes podríamos disminuirles el problema y tenemos el caso típico que todos quisiéramos decir bueno pues ahí está el paciente este con el varo que trae 68 años que tiene dolor medial bilateral y que hacemos nuestros cortes estándar y ponemos los implantes incluso aquí ahora ya como decía el doctor Classen un poquito en varo porque ya nos toleran un poco más los materiales y decimos a caray está muy en varo o no pero ya tomamos ejes mecánicos y vemos como está con una buena alineación a pesar de que aparentemente está en varo esa esa tibia y tenemos un buen resultado y eso es lo que todos quisimos tener y lo que presentamos casi siempre pero realmente pues nos tocan los casos que no quisiéramos tener entonces ahí por ejemplo tenemos algunos teofitos del lado medial tenemos una paciente con artritis reumatoide 70 años que ya decidió hizo todas las luchas posibles por no operarse y ya le ponemos nosotros nuestro implante que es un medial pivot como estamos viendo con los ejes de rotación medial y aparentemente se ve pues todo bien diríamos ahí no hay problema empieza la paciente a rehabilitar pero cuando dice ella que después empezó a tener una marcha como la que están observando con valgo que no les gusta como mencionó el doctor Classen y dolor dolor y tiene ya terapia física y la paciente no avanza entonces ya decimos bueno pues ya le hicimos la lucha ahora con rehabilitación ya vimos que no está el eje como nosotros quisiéramos verdad y entonces empezamos a analizar qué pasó o sea qué hicimos mal y nos vamos al hecho de que cuando analizamos el eje mecánico vemos que la rodilla está en valgo y curiosamente estuvimos utilizando guías centromedulares tanto en fémur como en tibia que no nos dejarían hacer cortes desviados pero pues resulta que sí o sea aquí vimos que es un valgo tibial por un corte excesivo de la de la tibia en la parte lateral como lo podemos apreciar y aquí vemos que hay una disminución de la altura de la articulación en la parte lateral entonces no nos fuimos a lo a lo anatómico como se estaba mencionando y desgraciadamente tuvimos que meter a la paciente a cirugía porque después de varios meses la rodilla se empezó a aflojar o sea la funda de ligamentos empezó a ceder por la mala posición en que se colocó el implante y tuvimos que colocarle un injerto en la parte lateral que nos ayudó a corregir el eje mecánico ahí pusimos injerto óseo entonces tuvimos que cambiar el componente tibial ya más alineado y con un injerto que nos hizo un retensado de los de los ligamentos y afortunadamente la paciente ya se siente pues muy bien son casos que no queremos tener pero volvemos a lo mismo de que nos confiamos en que ya hacemos muchas prótesis la hacemos muy rápido vamos muy mecánicamente como dice la técnica del proveedor pero a veces descuidamos los pequeños detalles y caemos en este tipo de errores tenemos otro caso que la vimos por dolor patelar desgraciadamente no se ven muy bien las imágenes pero había francos datos de problema patelofemoral y se le consultó inicialmente y se le nosotros somos muy de los implantes unicompartamentales esto sea unicondilar o sea perdón del lado medial o sea patelofemoral entonces esta paciente se le ofreció una prótesis patelofemoral porque sus espacios tibiofemorales estaban en buenas condiciones no se operó con nosotros vino dos años después alguien otro compañero ya le había puesto un implante patelofemoral pero lo vimos que ya venía ya con dolor otra vez y vimos que la rótula estaba alineada aparentemente mal alineada se le ofrece una una revisión por artroscopía y posible realineación de la tuberosidad anterior tibial la vimos en quirófano y vimos que había cicatriz fibrosa peripatilar importante que se liberó se checó la alineación artroscopicamente y para nuestra desgracia decidimos no realinear con una osteotomía y tuvo una mejoría parcial entonces la paciente estuvo así otros dos años pero luego seguía ella todavía con dolor persistente que no le mejoraba hicimos todas las luchas posibles de rehabilitación o viscosuplementación volvimos a encontrar la rótula desalineada y realmente no estaba totalmente comprometido los espacios tibiofemorales pero la paciente por su edad y todo ya no quería tener la posibilidad de otro implante y dijo mejor yo quiero una prótesis total nos convenció de eso y pusimos una prótesis total lo mismo guías intramedulares etcétera y resulta que el componente tibial en valgo entonces la paciente actualmente está bien en cuanto a su dolor pero realmente el valgo no les gusta y pues estamos vimos que había un corte excesivo también tibial entonces son casos que a veces no sabemos si tal vez el exceso de confianza o algo nos hace caer en errores que no quisiéramos tener pero que finalmente sucede otro caso paciente obesa con poca movilidad todos los comorbilidades posibles consulta por dolor en ambas rodillas rodilla derecha con pérdida de movilidad ya con una contractura en flexión a 20 grados y se le propone una artroplastía bilateral en dos tiempos se le hace la izquierda todo muy bien la paciente evoluciona con con buena movilidad este no dolor por lo que decide operarse la derecha que era la que tenía la contractura en flexión y este era el caso hicimos un un tipo de cirugía en la que batallamos mucho con el mecanismo extensor por las por el tiempo que tenía de falta de movilidad y tuvimos que hacer una osteotomía de ascenso de la tuberosidad tibial fijada con tornillos y dos semanas después al ponerse de pie siente un dolor siente tornido en la rodilla era una paciente muy obesa y acudió urgencias y la vimos y tenía una fractura por estrés en la zona baja de la de la osteotomía de la tuberosidad anterior tibial zona donde habíamos puesto injerto pero no alcanzó a a integrarse y entonces hizo esa fractura finalmente tuvimos que poner ahí una una placa por la fractura periprotésica y afortunadamente eso se resuelve la paciente sale empieza a caminar tiene buena evolución no demasiada flexión pero a los cuatro meses siente un tronido en la rodilla al estar forzando la flexión hay poca inflamación y poco dolor la vemos y resulta que hay una fractura también ahí de la parte superior de la tuberosidad anterior tibial entonces lo que voy con todo esto es que a veces tuvimos que hacerlo a reconstrucción pero nos confiamos en en los casos vamos más allá tal vez de nuestros límites esto era la paciente ya al momento de hacer lo que íbamos a hacer de reconstrucción del mecanismo extensor y vemos que está pues muy laxa entonces ya realmente el puro mecanismo extensor no era la la solución entonces ahí hicimos la sí la reconstrucción del mecanismo extensor con un tendón rotuliano fijo con tornillos pero hubo necesidad de poner un implante de revisión en la parte superior y con estabilizado posterior entonces tal vez exceso de confianza no tomar en cuenta datos como el sobrepeso la inactividad que es parte de la planeación que debemos ser más estrictos en eso que genera osteoporosis entonces creemos aquí perdón que nosotros tenemos que cambiar nuestro chip mental acerca de la alineación mecánica porque estamos tratando de ajustar una funda de ligamentos y de tejidos a la prótesis y no ajustar la prótesis a la funda de ligamentos que eso es como es el fundamento de la de la alineación kinemática entonces al hacer cortes óseos debemos tomar en cuenta la pérdida de cartílago y medir los cortes con calibrador milimétrico como ya lo mencionó el doctor Klassen y el doctor Howell eso es algo que estamos empezando a hacer y tratar de ser muy cautos en cuanto cuánto se se gastó cuánto quitamos y cuánto vamos a poner entonces estamos respetando el balance de los tejidos blandos y de esta manera liberando menos los tejidos blandos alrededor del del implante la mejor prótesis realmente lo hemos visto es la que respeta todos los ligamentos que es a lo que dice el doctor Klassen que vamos para allá si hemos visto por ejemplo en las unicompartamentales que el paciente flexiona su rodilla muy fácil la sienten muy normal la rodilla al igual que las patelofemorales bien puestas entonces cuidado con exceso de confianza y pensar que todo la alineación mecánica es lo único que nos han enseñado por muchos años también llevamos más de 30 años colocando prótesis pero pero tenemos que ver que no todas funcionan como quisiéramos entonces hay que estar atentos abrir los ojos a cosas nuevas y ver que viene en un futuro muchísimas gracias muy bien doctor gracias iniciamos la sesión de preguntas por favor si por favor nada más estoy tratando de quitar mi dejar de compartir la pantalla un segundo ya la quité yo ok perfecto perfecto bien este quieren que dar preguntas del público o quieren que haya preguntas a los profesores las dos partes las dos bueno empezaría yo nada más diciendo del doctor Luis Gabriel excelente en cuanto a planeación o sea yo creo que debemos ser más cautos en todo esto y ver todos los potenciales problemas que se nos pueden venir y no caer en la confianza excesiva porque lo hacemos a cada rato de Fidel pues digo la verdad es que muy bien o sea no te podría decir ahí nada amplia experiencia y has trabajado mucho en esto quisiera que a lo mejor viéramos tanto Darío como como tú y yo algo más de la alineación kinemática porque la verdad es que sí yo me estoy convenciendo de eso véanlo es una es una opción más John por qué por qué todos Darío sin cruzado posterior qué nos qué nos dices esto es una es muy es muy controvertido no este digo hay muchos cirujanos que prefieren nacer con retención de cruzado y en pocas ocasiones posterior estabilizadas hay algunos trabajos ya un poquito más de 10 años más o menos donde mencionan las ventajas de hacer las posterior estabilizadas una de esas es que el paciente tiene mejor flexión si depende obviamente la prótesis que estés utilizando el paciente se siente mejor al bajar escaleras y al incorporarse de estar sentado y bueno creo que ahorita con los mecanismos de poste cajón que existen actualmente los nuevos modelos existe un anclaje bastante bastante importante y creo que las complicaciones si tú dejas el cruzado posterior existen más complicaciones si lo dejas muy tenso se va a desgastar ese polietileno por el constreñimiento que hay dentro de la articulación y si lo dejas muy relax pues va a ir la inestabilidad entonces pues me voy a lo fácil lo sacrifico y dejo un poste obviamente sacrifico hueso en el fémur trato de utilizar prótesis que no utilizan mucho cajón pero bueno es una de las de las desventajas bien muy bien doctor Mark ahí la pregunta es si piensa que la aleación kinemática sea el futuro para sus casos si yo creo que si porque es más anatómico es más natural cada vez que uno corta ese cruzado posterior se le abre ahí atrás algo y entonces ya estás poniendo un poco de inestabilidad y la cosa con el eje mecánico y si uno está cortando ambos cruzados uno puede balancearlo pero no se siente normal porque ya has quitado propulsión ya has quitado has soltado a lo mejor el ligamento interno y has quitado ambos de los cruzados lo más de los ligamentos que yo puedo mantener sin tener que relajarlos lo mejor el paciente se va a sentir y claro que por ejemplo en el cruzado posterior y sé que en latinoamérica casi todos usan quitan el cruzado posterior el cruzado posterior cubre 15 milímetros de la parte posterior de la tibia entonces cuando uno está haciendo un corte tibial está haciendo una herida al cruzado algo pero uno cuando está haciendo la prueba final si está apretado uno puede soltar un poquito del cruzado uno puede hacer cositas pequeñas y todavía mantener el cruzado y ahora tenemos prótesis que tienen ultra constrained medial constrained medial pivot todas estas prótesis uno puede usar aunque uno puede sacrificar el cruzado posterior si uno quiere pero yo siempre trato de mantener lo más lo que puedo natural y lo que he encontrado es con el alineamiento kinemático es es más natural la paciente se siente mejor es un poco más difícil porque uno tiene que pensar ok y y tiene que tiene que tratar de hacer algo que es natural y cada paciente es diferente el instrumental que ha desarrollado el doctor Howe es simple y le ayuda pero hay un poco del arte del cirujano también en decidir cómo qué debes hacer entonces es importante entender primero lo mecánico porque eso es lo tradicional y entonces empezar a tratar por ejemplo es fácil que con una paciente que sea en varo uno puede empezar a usar el alineamiento climático y se vas a dar cuenta que vas a hacer mucho menos relajamiento y el paciente en verdad va a quedar más contento gracias doctor Leo alguna pregunta del de los de la gente que está conectada sí tenemos varias preguntas doctor creo que Fidel quiere decir algo Leo Fidel Fidel adelante ok a mí me gustaría comentar algo sobre el alineamiento kinemático yo creo que hay una diferencia entre el tipo de pacientes que operan en los Estados Unidos y el tipo de pacientes que operamos en nuestros países a mí se me hace como muy complicado hacer un alineamiento kinemático en un paciente con los varos o valgos tan severos que tenemos donde no solamente es la destrucción ósea sino si yo pienso que voy a dejar los ligamentos como están sin tocar los ligamentos pero es un paciente que ya tiene 15 años con varos muy severos o con valgos muy severos y que ya tiene una contractura de un lado o una relajación importante del otro lado creo aquí al revés yo creo como dijo el doctor Insal este esta cirugía es una cirugía de partes blandas y cuando tratamos un varo tan pequeño o una artrosis tan pequeña como están más acostumbrados a tratar nuestros colegas de los Estados Unidos pues pienso que ese es un problema más fácil de resolver cuando dices el desgaste que tenía este paciente es un desgaste que estoy midiendo en el cáliper y que le voy a agregar dos milímetros porque es lo que sospecho que tenía originalmente pero el tipo de pacientes que operamos en otras partes del mundo no son los mismos pacientes entonces se me hace como más difícil de aplicar a nuestros países y a nuestros casos la alineación kinemática que a los pacientes americanos no sé si Mark quiera comentar algo a ese respecto los mexicanos aguantan más dolor no pues pues lo que dice es verdad no si hay un desgaste mayor o una contractura mayor es más difícil y quizá en esos momentos uno va algo más estabilizado pero todavía si usted ha estado mira los niños que están jugando fútbol en la calle y mira a las rodillas generalmente están en un poco de varo y si usted va a los 65 75 años ponerlos en un mecánico un eje mecánico de cero no se va a sentir normal aunque tengan un desgaste mayor uno puede decir bueno si tengo una contractura todavía los puedo poner en lo que creo que es un eje o un alineamiento kinemático y todavía quizá voy a tener que resolver algo con y soltar algo de los ligamentos pero tengo prótesis tengo opciones de prótesis con el ultra congruent con el medio congruent con el medio pivot tengo opciones de tener esa estabilidad o puedo poner un OPS también pero uno tiene un armamiento de muchos diferentes prótesis que uno puede usar en ese momento pero yo creo que usted está correcto que usted vean unos desgastes mayores que quizá nosotros no vemos los gringos no aguantan el dolor de acuerdo adelante Leo muy bien por aquí había unas preguntas incluso algunas ya la había contestado Fidel pasó esta información dice aquí Anansis Cortés para el doctor Classen si el problema que lo llevó a la artrosis fue la alineación inadecuada reproducir el problema colocando una PTR sería adecuado una PTR espatelar o una prótesis total de rodilla prótesis total de rodilla ¿qué es la pregunta? si el problema que lo llevó a la artrosis fue la alineación inadecuada dice reproducir el problema colocando una prótesis sería lo adecuado? bueno eso usted puede decir que entonces el paciente que ha sido en barro toda la vida ahora tiene un desgaste medial y vamos a reproducir lo que causó el desgaste bueno lo que Dios le dio al principio quizás es mejor de lo que nosotros le podemos dar pero yo creo que en barro yo los pongo yo los vuelvo a poner en barro en barro yo ahí empiezo a cambiar porque yo creo que la gente no le gusta el barro pero yo creo que con lo que tenemos hoy en día de material aguanta mucho más de lo que teníamos hace 15 20 años con el polietileno con el metal entonces yo creo que es mejor ponerlo en algo natural y anatómico y generalmente es a una edad más avanzada y generalmente no van a hacer las cosas que hicieron cuando tenían 20 años o 25 años y hay muchas heridas durante la vida que causan el desgaste no siempre claro que hay una una cosa genética y anatómica que causa el desgaste pero yo creo que es mejor ponerlo anatómico ok de acuerdo a la presentación que hiciste Fidel que te agradecemos bastante el doctor Gustavo Rioja dice qué opinan de operar la artroplastía total de rodillas sin isquemia bueno a mí yo creo que eso es también cuestión de gustos y hay estudios que demuestran estudios electromiográficos que demuestran que el cuadríceps se recupera mejor cuando no utiliza isquemia y que el paciente tiene menos dolor tiene menos equimosis etcétera yo que hago muchas rodillas bilaterales simultáneas lo he intentado una rodilla con isquemia y la otra rodilla sin isquemia y curiosamente le he ido mejor a mis pacientes que uso isquemia entonces por eso he seguido usando isquemia a mí por otro lado me gusta mucho la cirugía limpia me desmayo cuando veo sangre entonces trato de no tener sangre me gusta tener mi hueso bien limpio para cementarlo y cuando he comparado los resultados de las rodillas bilaterales operadas de un lado con isquemia y del otro lado sin isquemia insisto hasta les ha ido mejor a los pacientes que tienen isquemia y no he notado un problema importante en la agresión del torniquete sobre todo cuando lo insuflamos a presiones de 200 220 cosas así yo me acuerdo cuando hicimos la residencia insuflábamos los torniquetes a 500 milímetros de mercurio que era una agresión terrible entonces con lo que lo hacemos actualmente y dejando el torniquete 40 45 minutos soltándolo después de cementado desde mi punto de vista personal nos va muy bien pero estoy totalmente de acuerdo en que mucha gente que lo usa sin torniquete y que la tendencia es a ir dejando el torniquete o insuflarlo únicamente a la hora de cementar puede ser una excelente alternativa también muchas gracias Fidel doctor Mark dice los detractores del método de alineamiento cinemático dicen que apostar al eje de la rodilla nativa es apostar a un eje que por alguna razón ya falló una vez y por otro lado que los tiempos de seguimiento son aún insuficientes que nos puede decir al respecto bueno es la misma pregunta que la antes pero los resultados tiene buenos resultados y lo que estás encontrando que en todo el mundo gente está pensando en el alineamiento cinemático y vamos a ver sobre tiempo pero por lo menos los resultados en el tiempo corto han sido buenos y hay bastantes estudios mostrando que son buenos a largo plazo vamos a ver pero hay muchas veces que nosotros hacemos cosas y por ejemplo si uno va a la cadera metal metal no pensamos que era una opción buenísima y mire ahora lo que pensamos que hemos encontrado que a largo plazo hemos tenido problemas pero vamos a ver es correcto no tenemos no tenemos buenos estudios a largo plazo todavía muchas gracias darío hay una pregunta para ti adriana también cortés dice doctor garín considera que el futuro es la cirugía navegada con robot o la artroplastía total personalizada bueno yo creo que la personalizada ya se empezó a utilizar en Estados Unidos en Europa ya se fue desechando ahorita podemos decir que está de moda la cirugía asistida robóticamente que no es con robot es asistida robóticamente hay que recordar que no es como el da Vinci para que utilizan los ginecolos o los cirujanos sino es una cirugía asistida robóticamente y como lo dijo Mark la ventaja yo no la he utilizado porque no la tenemos en México pero he estado en algunas pláticas y he estado leyendo un poquito acerca de eso y creo que la ventaja es el el mismo software la computadora te va a dar el balance te va a dar la posición de los componentes entonces algunos mencionan que es como una alineación kinemática en computadora entonces no sé si va a ser el futuro estoy de acuerdo con el doctor Classen creo que las prótesis del futuro van a ser las prótesis que simulen el movimiento natural de la rodilla ese pivote medial por eso como las prótesis que utiliza Roberto el pivote medial creo que les va muy bien también pero creo que esas prótesis donde solamente se va se va a hacer la superficie de los cóndilos y los platillos ya hay algunas no han tenido los resultados esperados pero creo que ese sería el futuro pero creo que la cirugía robóticamente asistida si tiene mucho futuro y creo que va a mejorar mucho de los de los de las de las estadísticas la satisfacción del paciente y algunos registros también ok vamos con un par de preguntas finales perdón por aquí Fidel me gustaría si puedes ampliar en esta respuesta acerca de la planificación digital en este caso lo preguntaba el doctor Fernando Valero si nosotros como lo mostré rápidamente en mi plática hacemos planificación digital en todos nuestros pacientes pero no con plantillas creo que la plantilla en su uso para ver el tamaño del implante pasa a segundo término que la decisión del tamaño del implante va a ser el transoperatorio pero si usamos planificación digital sobre todo primero para medir el eje preoperatorio para medir el eje que vamos a obtener para medir la altura saber la altura aproximada de los cortes tibiales y femorales que vamos a hacer y algo muy importante para medir el eje del valgo femoral y no a todos los pacientes estandarizarlos como hacen muchos cirujanos de rodilla en 5 grados de valgo o sea nosotros todos nuestros pacientes como en el consultorio tenemos la facilidad de tomar estas radiografías a todos los pacientes todos los pacientes tienen pre y postoperatorio entonces los hemos evaluado durante muchos años y nos ha permitido estandarizar el valgo femoral perdón estandarizar la medida del valgo femoral para realmente planificarlo en forma podríamos decir más anatómica sin pensar que esto sea kinemático muchas gracias y una pregunta para todos los demás se habla sobre sistemas de navegación ustedes los siguen utilizando si o no y porque Fidel ya nos decía que los dejó de utilizar porque no veía finalmente alguna diferencia en beneficios y si veía algunas complicaciones que opina doctor Classen al respecto yo creo que la navegación nos va a ayudar en el futuro cirujanos con bastante experiencia entienden la rodilla bien y como doctor Fidel y pueden hacerlo bien sin navegación pero en el futuro nos va a ayudar para que hay menos menos rodillas que quedan mal que quedan en valgo que quedan en muy varo vamos a ponerlos en más en un alineamiento mejor yo creo que el robot lo que nos va a ayudar es preciso recuerda que es un instrumento y es un instrumento que está casado con la navegación y uno lo puede hacer al tiempo de la cirugía entonces es todo live ahí en un momento uno puede hacer decisiones y cambiar si uno está usando la cosa personalizado ya lo ha hecho la computadora es muy difícil cambiarlo durante la cirugía o hacer cambios porque uno ve algo algo diferente una cosa que quería decir antes que un tip que yo uso siempre es cuando pongo las pruebas la prótesis de pruebas siempre miro esa rodilla a ver si está en valgo o en varo o si hay que hacer una diferencia uno todavía siempre hay que usar el arte de cirugía y a veces uso ese pedacito de chamfer que es esa parte del chamfer de la parte posterior y a veces puedo poner ese fémur en un poquito más de varo o algo y cambiar cosas pequeñas y en el cementado no se ve nadie nada y nadie lo ve entonces es una manera de cambiar cosas sin hacer bastantes cortes y ayudarse a que no le quede una rodilla en valgo como estaba enseñando el doctor Roberto Roberto tienes si quería hacer un último comentario sobre la navegación yo creo que el problema de tanto de la navegación como de la robótica es el hacerlo más amigable y uno de los problemas que nosotros tuvimos en la navegación y estoy hablando de los primeros sistemas de navegación que los usamos hace 10 años es que finalmente el problema es que tú como cirujano le tienes que dar la información a la computadora para que la computadora luego te ayude pero la información que tú le das a la computadora es totalmente dependiente de tecnología y hicimos varios entrenamientos donde tú te pones a escoger en la navegación y marcas el epicóndilo lateral el epicóndilo medial y marcas esos dos puntos por hablarte nada más de esos dos puntos y si tú escoges a 10 operadores los 10 lo vamos a marcar diferente y vamos a tener diferencias de hasta un centímetro de diferencia de donde marcas esos puntos de los epicóndilos por hablar nada más de esos puntos también vas a marcar el malero peroneo el malero tibial entonces todo eso tiene un error de quien metió la información a la computadora y lo mismo la robótica actual entonces yo creo que si es el futuro pero va a ser el futuro cuando esto sea más amigable y más estandarizado y creo que no es precisamente para que un cirujano novato haga mejor las cosas porque la información que le va a pasar a la computadora el cirujano novato puede ser incluso más errónea que hacerlo en forma tradicional perfecto doctor Roberto la verdad lo mismo iba a decir que Fidel o sea cuando sea la tecnología más amigable y se se pula más tal vez la usaremos Luis Gabriel ¿alguna opinión al respecto? Bueno a mí me parece que con respecto a la navegación el boom de la navegación se dio muy temprano a mi parecer la tecnología yo creo que es muy diferente ahorita hace 10 años y desgraciadamente el uso de esa navegación en su momento fue un boom muy importante pero no la tecnología no era tan amigable si desgraciadamente se detuvo el avance con respecto a nuevas tecnologías en eso yo creo que si se sigue invirtiendo en adecuada tecnología para que sea más amigable va a ser una muy buena opción yo en lo personal a mí sí me encantaría que el futuro fuera cirugías navegadas eso sería fantástico Gracias Gabriel Darío Yo creo que también estoy de acuerdo con Gabriel a mí también me encantaría creo que los sistemas nuevos bueno uno que viene por una compañía con la que trabaja Fidel muy bien y uno que viene también por la compañía con la que yo trabajo creo que nos va a facilitar mucho ya que tú haces el mapeo completo de la rodilla y no tomas ciertos puntos sino toda la superficie articular y entonces creo que eso nos va a traer una ventaja y yo creo que sí pronto la tendremos en México y sí yo dije que nunca iba a utilizar navegación pero ya vi estos aparatos y me están gustando cambio de opinión ¿verdad? un último comentario doctor Classen por favor pues yo creo que la tecnología está avanzando rápidamente y se va poniendo más y más amigable lo que me da miedo es que es como el carro viejo uno lo podía uno arreglar ¿no? el carro nuevo uno mira y es un computador y me da miedo que los residentes que no aprenden la parte mecánica cuando se les falla la tecnología ¿qué van a hacer? y entonces yo creo que es importante siempre aprender las cosas mecánicas y aprender entender todo porque eso le va a ayudar cuando la tecnología falla y a veces la tecnología falla y yo tengo colegas mías que se pierden no saben qué hacer y eso es miedoso porque a veces cosas pasan pero todas las charlas han sido buenísimas muchas gracias doctor te hacen un honor contar con su presencia al igual que la presencia de Fideldo Varganes muchas gracias Fidel te mando un abrazo Darío gracias como siempre Luis Gabriel te agradecemos mucho tu participación excelente doctor Roberto como siempre muy agradecido por el apoyo doctor Rodolfo por favor palabras para despedir esto yo quería comentar un poquito algo con relación a la navegación en todos los medios el problema con la navegación sigue siendo la rotación de los componentes siempre se ha sido el problema aún en medicinas con más posibilidades y creo que hasta ahora el costo-beneficio sigue siendo pobre la relación costo-beneficio sigue siendo deficiente para el uso de los sistemas de navegación y por último pues agradecer a todos su brillante participación de verdad el colegio de ortopedia de Aguascalientes se siente muy contento con el apoyo de todos estos maestros que nos han aportado muchísimas cosas y enhorabuena muchísimas gracias por apoyarnos sí gracias doctor rodolfo y a nombre de la federación mexicana de colegios de ortopedia y traumatología y del colegio de ortopedia y traumatología de Aguascalientes damos las gracias a todos ustedes y a las más de 1165 personas que nos acompañaron en esta transmisión en este webinar como dije yo al inicio pues todo este conocimiento que nos llevaron los profesores paso a paso para poder lograr una mejor técnica y por qué no implementar estos mismos conocimientos en el día a día el quehacer de todos los que hacen cirugía de rodilla muy agradecidos con todos ustedes muchas gracias y buenas noches gracias buenas noches buenas noches muchas gracias 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 a todos gracias a todos Eso.